El punto rojo es un pernil pequeño ¿Querás un lunar? No, no es herida ¿Ves? ¡Ole! ¡Qué pinta de ojo! ¡Ay, mira! Oye, ¿qué tal esmanazos? ¡Mira! ¡Piramita! ¡Mira! ¡Tranquilina! ¡Tranquilina! ¡Ole! ¡Mira! ¡Mira su pelito! ¡Mira su pelito! ¡Mira su pelito! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, ahí hay el más 38, 14, 34, 35, 49 centímetros La hora, la hora, la hora exacta 15, 24, 34, 49 centímetros 49 centímetros Oye, pero ¿sabes qué? Señorita 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 En su piernita tiene algo ¿Qué es? No te escucha nada Estoy mirando que está rojo ¡Ay, mira lo que siento! ¡Ay, mira lo que siento! ¡Ay, mira lo que siento! ¡Ay, mira lo que siento!